Realiza CDH Jalisco talleres de diagnóstico sobre derechos humanos. Se adhiere Derechos Humanos de Ciudad de México a Grupo para Atender Violencia de Género. Pide Defensoría de los Habitantes y brinde atención prenatal a mujeres. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco lleva a cabo talleres para la elaboración de diagnóstico que se enfocarán en los ámbitos económico, social, cultural, político, territorial, justicia y seguridad desde una perspectiva transversal de medio ambiente y género. Los trabajos se iniciaron en San Andrés y continuarán las próximas cuatro semanas en poblaciones aledañas. para documentar las condiciones en que viven actualmente las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas del Estado. Las autoridades tradicionales convocaron junto con la Comisión de Derechos Humanos a quienes participaron en la elaboración del diagnóstico y encabezaron la inauguración de las actividades además de estar presentes en cada uno de los talleres. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México anunció su adhesión al grupo interinstitucional y multidisciplinario que conformó el gobierno capitalino para atender las recomendaciones desprendidas de la solicitud de alerta de violencia de género. El órgano Derecho Humanista señaló que su participación en este equipo es para asegurar que el gobierno de la ciudad cumpla con cabalidad las conclusiones que emitió en un informe y grupo de trabajo conformado por académicas especializadas en temáticas de género y que fueron ya aceptadas por las autoridades. Según las organizaciones Justicia Pro Personas y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, solo en 2016 se cometieron 104 casos de feminicidio en las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Ante el aumento de la violencia en la zona fronteriza, las Defensorías de los Pueblos de Colombia y Ecuador expresan su preocupación y manifiestan su solidaridad con las víctimas de estos actos de violencia y sus familiares, especialmente con aquellas que han perdido la vida y quienes se encuentran secuestrados. Como instituciones nacionales de derechos humanos, ponen a disposición su contingente para apoyar toda acción que permita garantizar la vida, integridad y retorno de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra al seno de sus familias. Asimismo, exhortan a los miembros del grupo armado que tienen en su custodia a los trabajadores del comercio que los liberen en óptimas condiciones, así como a los gobiernos de Colombia y Ecuador que agoten todos los esfuerzos para garantizar el retorno a sus hogares e integración a sus actividades cotidianas. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica ha hecho recomendaciones a la Caja Costarricense de Seguro Social en torno a la obligación de garantizar la atención prenatal a las mujeres embarazadas que se encuentran en condición de pobreza o indigencia médica, independientemente si se encuentran morosas con alguna categoría de aseguramiento, para lo cual deben realizar un estudio o valoración de la condición de pobreza de esas mujeres y no denegar el seguro por el Estado. En cumplimiento a las recomendaciones, las gerencias médica y financiera de la Caja indicaron a todos los directores y directoras regionales de las redes de servicios de salud, personas administradoras de hospitales y áreas de salud, personas jefas y encargadas de validación de servicios médicos, el otorgamiento de los servicios y atenciones de salud a las mujeres embarazadas con carácter prioritario, reiterando que se debe otorgar el seguro por el Estado a las mujeres embarazadas, incluyendo al núcleo familiar, cuando se compruebe su estado de indigencia médica, pobreza o pobreza extrema, independientemente si se encuentra en situación de morosidad con la institución. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista, visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. ¡Gracias!